Hoy se hizo una condecoración a los diputados del Valle del Cauca por parte del Cuerpo de Bomberos de Palmira, donde se resaltó la destacada participación de los diputados. El diputado Luis Alfonso Chávez se pronunció al respecto. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a todos los palmeros de yacocanos. Agradecidos totalmente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira en especial y con toda la asociación de bomberos del Valle del Cauca que hoy han llamado a la Duma Departamental para rendir un homenaje, ya que en la Asamblea hemos adelantado una ordenanza muy importante para ellos como es la sobretasa bombaril, donde a través de la sobretasa bombaril, a través de esta importante iniciativa llegan unos recursos importantes a todos los bomberos del Valle del Cauca. Así que agradecerles a ellos especialmente. Siempre los reconocimientos los hacemos nosotros. Hoy nos llaman a nosotros y la verdad es que para nosotros es muy satisfactorio saber que estamos cumpliendo con ese gran deber para el cual nos eligieron los vallecaucanos. También hizo énfasis en el trabajo que se ha hecho en el Valle del Cauca y lo que se seguirá haciendo en el campo de salud y educación. Seguimos trabajando incansablemente desde el Valle del Cauca para sacar las finanzas adelante igualmente ayudándole desde allá al señor alcalde municipal con unos recursos importantes para el municipio que tienen que ver con salud. En el hospital hemos conseguido recursos para el hospital desde la gobernación del valle igualmente un combo de maquinaria que ya viene en camino lo que tiene que ver con unas placagüeyes para la zona montañosa lo que estamos trabajando para la Universidad del Valle. Así que seguimos ayudando con esa inmensa labor que viene desarrollando nuestro alcalde el doctor Ritter López Peña en favor de toda la comunidad palmirana. Hugo Armando Borges, también diputado del Valle y que asistió este reconocimiento habla sobre la importancia de los bomberos. Estamos con todo el tema de gestión del riesgo, no solamente con las inundaciones sino también con el tema de las sequías y el apoyo permanente de los bomberos a los accidentes, a las necesidades de las ciudades, de los corregimientos. Creo que es una labor muy importante que en conjunto con otros cuerpos de apoyo le brindan al Valle del Cauca ya que aquí existen cuerpos de bomberos constituidos en los municipios con personal que trabaja permanentemente y que creo que es lo más importante para el Valle del Cauca que tiene una fortaleza en ese apoyo que tienen ellos en la gestión del riesgo. Borges también afirmó que se espera por parte del gobierno recursos importantes para fundear y fortalecer el cuerpo de bomberos. Gracias. Gracias.